Podemos tener hemorroides. Esta es la causa más frecuente, que producen un sangrado relativamente pequeño, poquito. En la mayoría de las ocasiones tenemos un manchado en el papel, ¿no? En el papel higiénico y sobre todo al final de la defecación. Entonces, ¿qué son las hemorroides? Pues son pequeñas venas que están dilatadas, que ya se pueden casi llamar várices, que están en el último tramo, ¿no? Realmente en la válvula rectal, justo al final realmente del ano, ahí hay pequeñas várices que, bueno, ya están dilatadas y que pierden, han perdido su elasticidad, estas venas, por eso que se acumula ahí una cantidad de sangre y que se pueden palpear. Ustedes mismos a veces lo pueden sentir. Esto es lo que se llaman hemorroides, son bolsitas de sangre que están ahí y que cuando nos secamos después de ir al baño, pues podemos secar un poquito más fuerte, podemos irritar y a veces si las heces son duras, un poco especie de estreñimiento, que las heces están secas y duras, pues pueden provocar el daño de estas pequeñas venas y hacer salir un poquito de sangre, hasta que la vena se vuelva a cerrar. Habitualmente se hace rápidamente. Otra de las causas es tener una fisura anal. Normalmente es un desgarre, ¿vale?, en la mucosa del ano. El sangrado es escaso, de color rojo claro y se produce dolor al defecar durante el paso de las heces. Eso lo que lo pudo haber provocado es también un estreñimiento importante y que las heces están realmente muy secas y que al empujar, pues se dilata tanto el ano que puede producir una fisura. Ese también puede dar algún sangrado. Después podemos tener divertículos, que son bolsitas situadas en el colon o en el intestino grueso. Pueden producir esto también. Es una forma de la pared del intestino que está dañada o realmente muy alterada, que pierde su elasticidad. Y también que están formando pequeñas bolsitas que pueden producir un sangrado brusco, pero sin dolor. Después podemos tener pólipos, que son formaciones anormales del tejido, que crecen en el colon. Aquí también el sangrado es escaso y sin dolor abdominal. Después tenemos una enfermedad realmente importante que es la colitis ulcerosa, donde realmente hay muchísimos pacientes cuando ya el último tramo del colon. Y tuve pacientes también que le han quitado el colon entero porque ya los médicos y los especialistas no sabían más qué hacer de tantas úlceras por dentro que producían realmente un sangrado muy importante acompañado de diarrea o diarrea acompañada con sangre. Hay que saber que un 25% de los casos en la medicina convencional no se identifica el motivo por el cual se produjo el sangrado y que se puede resolver espontáneamente. Depende también de muchísimas cosas. Y por supuesto tenemos el cáncer de colon, el último estado. Digamos que también puede producir sangrados. Si el sangrado es leve o moderado, con pequeñas cantidades de sangre, que se suelen observar en el papel higiénico, puede ser tratado por el médico de familia, ¿vale? Con intención de buscar las causas que lo originan. Importante hacer un diagnóstico para entender qué es lo que está pasando. Es fundamental. Ahora bien, si el sangrado es abundante, ya es una urgencia clínica. Ya habrá que acudir a la clínica, ver directamente, hacer una exploración y ver qué es lo que está pasando ahí. Después depende del diagnóstico, de lo que se ha realmente encontrado, vamos a actuar en el tratamiento. Habitualmente, en la primera parte, si el sangrado es leve o moderado, siempre vamos a encontrar la solución, darle realmente una sanación al intestino. Si el sangrado es abundante, ya tenemos que hacer transfusiones de sangre, si el paciente ha perdido mucha sangre, pero también tenemos que entender qué es lo que está pasando aquí. Aquí no hay muchas soluciones, porque tenemos que entender realmente por qué usted, el paciente, ha creado estas condiciones que hacen que el intestino ahora está como está. Y aquí, dos factores importantes. Primero es la alimentación, que ustedes saben que es la base realmente de la calidad de salud que ustedes pueden tener. Las malas combinaciones de alimentos que hacen que ustedes me van a provocar fermentaciones dentro del estómago por la mala combinación de alimentos. Y de esta fermentación se derivan productos como ácidos, amoníaco, alcohol, hidrógeno, CO2. Todas estas toxinas van a entrar dentro del intestino. Me va a destruir la flora intestinal, me va a dañar la membrana intestinal y voy a tener el intestino agujereado. Y si no está agujereado, va a estar ulcerado. Si no está ulcerado, está realmente al borde que se lo van a quitar. De ahí las colitis ulcerosas, de ahí realmente el cáncer. Por eso que tenemos que, por favor, mire, se lo voy a rogar. Tienen que tener una alimentación saludable. Sin eso van a tener siempre problemas digestivos, intestinales y muchísimas otras más enfermedades, hasta el cáncer. O sea que no podemos jugar con la alimentación por la cultura de cada país que puedan tener, que se mezclan todo. O las falsas creencias que le dicen que para tener una comida balanceada hay que poner de todo en el plato. No, señores. No podemos más jugar con eso. A ver si nos ponemos las pilas una vez por todas, ¿sí? Y después la segunda condición son las emociones. Las emociones están implicadas también en los problemas intestinales. ¿Cuál es la emoción relacionada con el colon? El intestino. Es la tristeza. El exceso de tristeza me va a alterar también la función intestinal. ¿Y cuál es la emoción o la energía que me va a controlar el movimiento de los intestinos? Es la energía del hígado. Y la emoción relacionada con el hígado es la ira, la rabia, la frustración. De ahí vienen todos los problemas de colon irritable, un montón de historias. De ahí vienen las diarreas, los estreñimientos, en alternancias a veces también. Todo eso está relacionado con la energía del hígado que ustedes la han desequilibrado por un exceso de emoción, de ida, de rabia, de frustración. ¿Se están dando cuenta que esas dos cosas ustedes no las están equilibrando los que tienen realmente problemas intestinales? No están teniendo una dieta saludable y no están teniendo una mente positiva. De ahí vienen todos los problemas.